Bienvenidos, puntuales a la cita como todos los días, en este que ya es el capítulo número 33 de la serie, Ecos del Sur, la vida del general Emiliano Zapata Salazar. El año de 1916 es un año crítico para el zapatismo. El estado de Morelos está deshecho. Los pueblos, las ciudades, los caminos, son lugares inseguros donde reina la muerte. El ejército constitucionalista encabezado por Pablo González no hace más que atacar a Mansalva, a los campesinos y a los residentes. A los poderosos se les vende protección a muy alto costo. Y estos corruptos oficiales del gobierno se enriquecen a manos llenas. Mientras que los pobres, a los que nada puede ser arrebatado, huyen despavoridos, alejándose del frente de guerra. Todo el estado de Morelos era zona de desolación. Emiliano Zapata ha perdido todas las ciudades principales. Cuernavaca, Cuautla, Yautepec. Una a una van cayendo en manos del ejército constitucionalista. Los zapatistas se reducen en número, no solamente por las bajas en batalla, sino por la gran cantidad de hombres que, desertando, se alejan de Zapata. La estrella de Zapata, otra vez brillando, ahora está eclipsada. No tiene más de 5.000 hombres en total. Tiene que vivir en las cuevas del sur del estado, trasladándose en secreto de un lugar a otro para no ser asesinado. Muchos le dan la espalda porque ya están hartos de la guerra y no entienden contra qué lucha Zapata. Ya se fueron los hacendados. Ya se fue Porfirio Díaz. Ya se fue Victoriano Huerta. Ahora, el que gobierna en México es un revolucionario y es el jefe del constitucionalismo. ¿Por qué seguir peleando? ¿Por qué no mejor unirse a Carranza y ya? Si éste ha ofrecido a través de su ley del 6 de enero un reparto agrario, ¿por qué seguir peleando? Pero Emiliano Zapata sabe que se trata de una trampa. Que Carranza lo que hace es devolver las haciendas a los hacendados. Él ha perdido la fe en Carranza y, por lo tanto, no está dispuesto a deponer las armas. Sin embargo, ve que su gente o se corrompe o lo abandona. Los corruptos se convierten en hombres ricos que trafican diciendo que son revolucionarios con el poder. Amedrentan a la gente y la estafan. Son muy pocos los honestos que quedan a su lado. Pero eso sí, Emiliano Zapata es un incorruptible. Fiel a su sendero, a su ley y a su visión de una revolución armada, Zapata continúa luchando en las montañas y utiliza ahora la estrategia de guerra de guerrillas. Tratando de unificar a las muy pocas fuerzas que le quedan, decide reunir en las montañas a su gente para un plan de acción que se basará ahora en la guerra de guerrillas. Quiere hacer saber a Carranza que el zapatismo aún está vivo, mientras que Carranza dirige todas sus fuerzas al norte para perseguir a Pancho Villa, que se ha convertido en una amenaza después de haber cruzado la Sierra Madre rumbo a Sonora, y después de haberse hecho fuerte en aquel estado norteño. Esto es Encuentros con la Historia Hoy presentamos El capítulo número 33 de la serie Ecos del Sur La vida del general Emiliano Zapata Salazar Al que la gente llamó El caudillo del pueblo Productor ejecutivo y productor general Ignacio Salgado Liñán Ambientación Efectos especiales Efectos físicos y operación técnica Jorge Alonso También en la operación técnica César Arturo Becerril Agradecemos el apoyo y colaboración de la historiadora Carmen Hermosillo Agradecemos el apoyo y colaboración del musicólogo licenciado Jaime Almeida Y todos bajo la dirección de tu amigo el doctor Pepe Cruz Responsable de la creación y de la redacción Del libro histórico Esta es una presentación de Radio Centro 1030 Calidad en tu vida Y también del grupo Radio Centro El conocimiento de la historia nos hace mejores personas Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos Y el conocimiento de la historia nos hace mejores personas En年al de los años Era el final del otoño de 1915. Ya se acercaba 1916. Hacía frío en la Ciudad de México. El presidente del constitucionalismo, el primer jefe de la revolución, en Palacio Nacional estaba sentado con su ministro de la guerra, Álvaro Obregón, y con otra media docena de generales. Las informaciones eran alarmantes. Pancho Villa había logrado reunir todo su ejército. Y lo había asombrosamente trasladado con penurias terribles a través de los caminos de la Sierra Madre y la Sierra Tarahumana hacia el desierto de Sonora. Álvaro Obregón decía a don Venustiano Carranz. Francisco Villa es un hombre temerario y un loco. Al principio de sus 12.000 hombres, solamente involucró con el cruce de la Sierra Madre a unos 6.000. Pero después decidió llevarse a los otros 6.000. El muy bárbaro hizo cruzar la sierra a 12.000 hombres, sin caminos ni vías férreas. Sabemos que perdió mucha gente en el camino y que le cayeron algunas nevadas. Pero por lo menos tiene 10 u 11.000 hombres en este momento, ya en Sonora. Don Venustiano Carranza se tocaba su barba blanca e inmenso. Pareciera como si las palabras de Obregón no le hubieran alterado para nada. Se le dibujaba una especie de sonrisa maliciosa. en la cara. Más que triste o alarmado, Carranza parecía estar contento. Y entonces dijo Álvaro Obregón. Cayó en la trampa ese bandolero. Ese tal Pancho Villa ahora sí está en nuestras manos. Pero la cara de Obregón estaba desencajada. Él no veía solución a aquella amenaza. ¿Qué es lo que el primer jefe sabía que él desconocía? ¿Por qué lo veía tan contento cuando él suponía que la situación de sus tropas en Sonora era hora de desesperar y que los villistas arrasarían con las fuerzas de Plutarco Elías Calles y del general Lázaro Cárdenas? El primer jefe taimadamente se levantó de su silla. Se echó las manos a la espalda y empezó a dar vueltas en medio del asombro de los generales. Algo tramaba. Don Venustiano Carranza se le veía animado. Repentinamente se volteó hacia sus generales y les dijo Pancho Villa ha firmado su sentencia de muerte, señores. Y entonces tomó de su escritorio un papel. Traía el membrete y el sello del gobierno de los Estados Unidos y lo mostró a sus generales. Miren, señores. Vean esto. Se trata de una maniobra política. Me dicen que Francisco Villa se dirige a atacar Agua Prieta. Obregón respondió al primer jefe. La guarnición de Agua Prieta llega apenas a 2.000 soldados. Señor. Y los villistas son entre 11.000 y 12.000. Por lo menos. Y eso sin considerar lo que quedó de las tropas de Maitorena que enfrentó Lázaro Cárdenas y que diezmó. Pero todavía hay gente que se le sumó a Pancho Villa. Una fuerza tan considerable de villistas es imposible de confrontar. Ya que Villa ha dejado gente en Hermosillo para impedir el paso de la tropa que podamos mandar de Sinaloa. Pero Venustiano Carranza mostraba el papel que tenía en su mano. Aquel documento cambiaría el curso de la guerra. Y entonces Carranza habló. Esgrimiento el papel delante de la mano dijo a Obregón. Mire usted, general. Lea este documento. El gobierno de los Estados Unidos nos autoriza a utilizar sus caminos y sus vías férreas para trasladar a nuestra gente desde Coahuila por el territorio norteamericano a través de Texas, Nuevo México y Arizona. Llevaremos con comodidad y facilidad a nuestros soldados hasta Agua Prieta y los introduciremos por el territorio de los Estados Unidos. Álvaro Obregón respondió. Pero eso es imposible de creer. Léalo usted mismo. Tenemos una autorización plena del gobierno de los Estados Unidos. Ellos también quieren acabar con Pancho Villa de una vez por todas. Desconfían de él y es que se ha convertido en una amenaza para los dos países. Uniendo fuerzas con los norteamericanos aniquilaremos a Pancho Villa. será la tumba de lo que queda de la División del Norte de órdenes de inmediato de embarcar siete mil hombres desde Coahuila. cruzarán por Arizona y llegarán a Agua Prieta por la frontera norte. Además, los norteamericanos nos van a proporcionar equipo de guerra y asistencia técnica. incluyendo reflectores eléctricos nocturnos para iluminar los campos ya que a Pancho Villa le gusta atacarnos de noche. La sonrisa de Obregón y de Carranza era maquiavélica. Con eso no contaba Pancho Villa. Sería una trampa mortal para su división del norte. Lo aniquilarían y seguramente esta vez sí le darían muerte. todos los generales carrancistas se miraban desconcertados y felices mientras que el primer jefe sintiéndose orgulloso por su capacidad diplomática sencillamente ordenó manos a la obra señores que esperan el destino estaba escrito la división del norte estaba en peligro de ser masacrada aquí ya era una verdadera trampa aquí ya era una verdadera trampa que era que era importante a la misma era uno de la misma milagro y harus no lo que que era en la misma ¡Valentina, Valentina, yo te quisiera decir! ¡Valentina, Valentina! Y en el estado de Morelos, Emiliano Zapata daba los últimos toques a su nuevo plan de guerra. Todos los generales y todas las figuras más importantes del zapatismo se habían reunido. Y es que las tropas de Pablo González estaban muy reducidas, puesto que el primer jefe había ordenado que la mayor parte del ejército carrancista se trasladara a Coahuila, a Chihuahua y a Sonora. La guarnición de Cuernavaca apenas contenía 1.500 hombres. Se habían tornado flojos y perezosos. Y en todas las escaramuzas eran derrotados. Pablo González sabía que tan poquititos hombres no le servirían de nada. Y prácticamente Emiliano Zapata se estaba adueñando otra vez del estado de Morelos. Fue en medio del campo, justamente en el sur, por Jojutla. En lo que quedaba de una de las más grandes haciendas cañeras. Donde el general Emiliano Zapata Salazar había hecho reunir a toda su gente. Estaba empecinado en continuar aquella lucha. Él sabía que si Carranza triunfaba, las haciendas serían devueltas a sus antiguos propietarios. La revolución sería traicionada. Los campesinos volverían a pasar hambre. Y no habría ninguna esperanza para el plan de Ayala. Emiliano Zapata había hecho reunir a sus generales. O al menos, a los que aún estaban vivos y eran leales. La confianza de Emiliano estaba ahora depositada en aquel que consideraba el mejor de sus generales. Un hombre joven, leal y valiente. Quizá un hombre a toda prueba. Como le llamaba Emiliano Zapata. Y este era el general, Gildardo Magaña. Gildardo Magaña no solamente había dado pruebas de lealtad. Sino que había dado pruebas de disciplina militar y buena organización. Gildardo Magaña había sido el gobernador del Distrito Federal. Y había gobernado con prudencia. Sin que el poder se le subiera a la cabeza. Por lo tanto, consideraba que este hombre era la persona clave. Pero el plan de Emiliano Zapata esta vez tenía dos vertientes. De manera que, además de los generales, estaban ahí reunidos los principales intelectuales, hombres cultos del zapatismo. Entre ellos, don Manuel Palafox. Y Antonio Díaz Soto y Gama. A los generales les encargó librar batallas estratégicas. Ordenó el ataque de la capital de la república. Los zapatistas irían hasta Xochimilco. Y se apoderarían del sistema de agua potable de la ciudad. Dejarían a la Ciudad de México sin agua. Con sed. Destruirían estas instalaciones. Esto daría al zapatismo oportunidad de que los periódicos dijeran que, en realidad, el gobierno de Carranza era inestable. Y que no tenía poder ni siquiera para controlar al zapatismo. Esto desprestigiaría a Carranza. Y daría relevancia al verdadero poder del zapatismo. Demostraría que Zapata seguía en pie de lucha. Que el zapatismo aún era fuerte. También se ordenó el ataque de la Villa de San Ángel. En donde vivían acomodados comerciantes y ricos terratenientes. También se atacaría la Magdalena Contreras y Coyoacán. Especialmente el rumbo de Joco. Y la estación de ferrocarriles. Esta vez, Zapata ordenó que los contingentes fueran pequeños. Bien armados, bien entrenados y muy bien equipados. Serían golpes decisivos y muy estratégicos. Que tomarían por sorpresa a las fuerzas de Pablo González. Pero advirtió que no quería matanzas de la población civil. Que únicamente los militares debían morir. Así y siguiendo sus órdenes, se perpetuaron estos ataques. Se hicieron incontribles. La estación de Xochimilco fue volada. En medio de las explosiones y las balaceras, la Ciudad de México se quedó sin agua potable. Zapata estaba triunfando. Después se ordenó el ataque de San Ángel. Y fue exitoso. Los periódicos de la Ciudad de México decían. El zapatismo regresa con todo su ímpetu. Zapata no solamente está vivo, sino que controla Morelos y amenaza la estabilidad de la Ciudad de México. Carranza nos mintió. El zapatismo sigue vivo. Y es altamente combativo. El ejército constitucionalista no ha podido frenar a Zapata. Pero mientras que todas estas labores se hacían con gran inteligencia y disciplina militar, el otro plan de Emiliano Zapata se puso en marcha. Pidió a sus intelectuales la redacción de nuevas leyes. Las leyes del zapatismo. La más importante, la ley del municipio libre. Antonio Díaz Soto y Gama y Manuel Palafoc se dieron a la tarea de redactar dichas leyes con otros 30 intelectuales. En los territorios que controlaba Zapata, estas leyes se aplicaron de inmediato. Al crear el municipio libre, se quitaba autoridad y poder al gobierno federal y al gobierno estatal. Y esto garantizaba mayor equidad de justicia para los habitantes. La influencia ideológica del zapatismo se vería reflejada más tarde en la Constitución de 1917. Ahora el zapatismo estaba triunfante nuevamente. No solamente en lo militar, sino sobre todo en la reforma de las leyes. Y en la creación de un nuevo estado más justo para los campesinos. Pero Carranza no tenía cabeza para frenar a Zapata. Él sabía que el verdadero peligro estaba en Sonora. Su prioridad era acabar con Pancho Villa. Antes de que éste lograra derrotarlo en Sonora. Los planes de Carranza se seguían al pie de la letra. Desde Coahuila, cinco trenes militares salieron repletos de soldados carrancistas por el territorio de los Estados Unidos y haciendo uso de los trenes de aquel país. Era una conspiración binacional entre el presidente de los Estados Unidos, el señor Woodrow Wilson y el primer jefe de la revolución, Venustiano Carranza. A gran velocidad los trenes cruzaban por el territorio de Texas y Nuevo México sin hacer paradas. Al pasar por las instalaciones militares de Fort Bliss en los Estados Unidos, recibieron armamento y apoyo sofisticado y técnico. Algunos asesores militares de los Estados Unidos se sumaron a los trenes. Y en número de 5 mil, los soldados mexicanos con algunos asesores norteamericanos llegaron finalmente hasta la frontera con México. En Arizona, los trenes llegaron hasta el límite territorial. Ahí fue descargado el equipo militar y la tropa. Los norteamericanos asesoraron en todas las maniobras al ejército mexicano. Finalmente, ahora Carranza tenía más de 7 mil hombres en Agua Prieta dispuestos a rechazar a Pancho Villa. Se dio la orden de que se colocaran nidos de ametralladoras y trincheras como los que se habían usado en las batallas de Zelaya. Pancho Villa no sabía nada de esto. Su fin estaba próximo. Hoy nuestro México, febrero 23. Los mando Wilson, 6 mil americanos, 3 mil caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Y comenzaron a salir expediciones. Los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa queriéndolo tronar. Francisco Villa estaba acantonado a 50 kilómetros de Agua Prieta. Con sus 11 mil orgullosos dorados, había logrado el cruce de la Sierra Madre, a pesar del frío y de las nevadas. Y ordenó que se hiciera una gran fiesta, donde las adelitas podían bailar con sus Juanes y emborracharse todo lo que quisieran. Estaba preparando psicológicamente el terreno para la gran batalla que consideraba ya ganada. Es paradójico que en medio de aquellas borracheras, el general Francisco Villa no tomara una sola copa, ya que era 100% sobrio. Uno de sus oficiales le dijo... Una copita, mi general Villa, una copita. Y Villa con una sonrisa le dijo... Mientras ustedes se emborrachan, ¡alguien tiene que cuidar a la gente! ¿No cree usted? Los encerraron allá en el carrizal, a los vecinos les puso Pancho Villa... La alegría en el campo era extrema. Habían llegado alimentos de los que Maitorena había logrado enviar, antes de que su tropa fuera diezmada. Pero además los campesinos y gente de la región los habían recibido como libertadores. La popularidad de Villa en esa zona era enorme. La estrategia de Villa era muy inteligente. Atacaría de noche. Sus balas tendrían que ser bien empleadas. Daría la orden a sus soldados para reptar en la oscuridad del desierto. Y esperar a que los contrarios dispararan primero, porque de esta manera el tiro pegaría en el blanco, sin desperdicio de balas. Hacía mucho frío. Era el martes 2 de noviembre de 1915. Los soldados de Villa se habían concentrado en tres columnas. Una había ido hacia Nogales, al noroeste. Y otra hacia el sur, hacia Hermosillo, por si las tropas de Lázaro Cárdenas avanzaban al norte. El comandante en jefe de los carrancistas era el general Plutarco Elías Calles. Villa se acercó por la noche y rodeó las trincheras enemigas. Ya no atacaría como en Celaya. Ahora su estrategia era mejor. Tres mil de sus dorados se acercarían a las trincheras en la noche, en medio del sigilo y el absoluto silencio. Reptarían como serpientes con sus carabinas en la mano. El ataque sería nocturno. Y cuando los obregonistas carrancistas empezaran a disparar, sus francotiradores darían en el blanco, matando a los soldados que frente a sus ametralladoras disparaban ráfagas. Villa pensaba que con precisión quirúrgica aniquilaría la resistencia carrancista. Y aquella noche, finalmente, la batalla estalló. Y se hizo el infierno. Las ametralladoras disparaban ráfagas. Mientras que los dorados con precisión pegaban en los artilleros de las ametralladoras, matándolos al instante con excelente puntería y precisión. Los viguistas avanzaron teniendo éxito. Los obregonistas estaban sorprendidos de la certeza de tiro de los hombres de Pancho V. Cuando ya estaban a unos cuantos metros de las tincheras y los obregonistas estaban confundidos, disparando inclusive hasta su propia gente, el tendido de lámparas eléctricas se encendió. En el momento en que las poderosas luces eléctricas se encendieron, la División del Norte quedó a la vista. Desde los nidos de ametralladoras, los soldados carrancistas disparaban ahora con precisión absoluta. Las ametralladoras rugían. Los villistas se vieron descubiertos. Reinó la confusión. Se sintieron perdidos. Y empezaron a retirarse, huyendo en desbandada. Así eran blanco todavía más fácil para los artilleros obregonistas que disparaban sus ametralladoras y sus carabinas y rifles. Aquello era una masacre. Las pilas de cadáveres quedaban en medio del arena. Aterradora noche. Espantos. Hubo varios ataques. Las batallas se siguieron. Villa no quería darse por vencido. El 2 de noviembre habían comenzado los ataques a agua fría. Y para el 9 de noviembre. 3 mil dorados estaban muertos. Los carrancistas habían perdido tan solo mil hombres. Y recibían refuerzos desde el sur y del poniente. Villa estaba nuevamente derrotada. Aquella sucia trampa le quedó clara en ese momento. El verdadero autor intelectual de aquella victoria no era Carranza. Era el presidente de los Estados Unidos. Era el más trapero de todos los traidores. Aquel que le había prometido una cita para verse juntos y pactar contra Carranza, ahora lo estaba traicionando. El verdadero culpable de su derrota era el presidente de los gringos. Francisco Villa ordenó la retirada, pero no se consideraba aún vencido. Si no había logrado tomar agua prieta por la ayuda de los gringos y lo mismo había ocurrido con Nogales, ahora atacaría Hermosillo con la ayuda de los yaquis. Pancho Villa aún no estaba derrotado. Daría la cara y nuevamente enfrentaría a su enemigo. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo trigésimo tercero de la serie. Por tu fina atención, infinitas gracias a nombre de todos quienes trabajaron. Y te recuerdo, los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Nuevamente, muchas gracias por tu preferencia y tu compañía. Recuerda, tenemos una cita mañana, por la misma estación y a la misma hora. Recuerda, tenemos una cita mañana, por la misma estación y a 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 la misma estación. Gracias. 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 Gracias.